El juego es muy bueno En cuanto metan cross server creo que harán Que la gente no se vaya al mes Ya no solo es el cross server Curly Yo creo que Tienen que planteárselo más a Ya no un modo competitivo Por equipos de las eSports Pero si por lo menos Darle salida a lo que es A la minor scale, vale Es decir, las arenas No tienen sentido si no tienen un premio De verdad, vale, si no hay un MMR Donde puedas medírtela, vale Hablando mal y claro No sirve de nada que pongan Unas plasmens, o sea, una lista, vale De gente y que esa lista Solo esté vinculada por gente que juegue Partidas No tiene sentido, no estás valorando entonces Que la gente sea mejor o peor Simplemente que juegue más Y de hecho, si te pones a jugar a las 5 de la mañana Con los 4 frikis Que estén, vale, pues Vas a estar solo jugando con 3 frikis, realmente no estás jugando Con gente de tu MMR, vale, no estás jugando Con gente de tu calidad, vale Por eso se hace el MMR El MMR se supone que es el sistema más justo que hay, vale Aunque luego siempre hay que retocar El algoritmo, ¿no? Pero lo lógico es que Hagan el core server Tanto para UPR como para arenas, vale Y para lo de la búsqueda de De mazmorras, de PvE y tal Pero lo más importante es que Que fomenten un sistema de competitividad Ha sido a que te haga jugar Como hace el LOL, ¿sabes? El LOL Quieres que no, por mucho que se critique el LOL Ahí está el LOL Y no va a desaparecer, chavales Y tiene más de 12 años, creo, ¿no? O 13 años, creo que tiene el LOL Pues ya está, tío No va a desaparecer Y cada año sigue trayendo más y más jugadores, tío Pues esto es lo mismo, tío Aquí se me ocurren mil cosas Con la jugabilidad que tiene este puto juego O sea, vosotros pensar Siempre lo digo El Smite, vale Pensar en el Smite, vale Vosotros imaginaros El Smite O sea, el estilo de juego del Smite Me cago en 10, tío ¿Dónde le pasa esto? A ver, hombre Vale, vosotros pensar en el Smite, vale Pero New World Es decir ¿Vale? Una ciudad contra, por ejemplo, aquí ¿Vale? Una ciudad Una ciudad contra otra ciudad, ¿no? Estas dos ciudades, vale Y en el medio Una ciudad más Vamos, como el OPR, vale Pero lo único que haces es que los bichos ¿Vale? Pues tú tengas unos bichos Tú tengas otros bichos Y luego otros por aquí Igual que en el LOL ¿Vale? Y que vayan moviéndose Y tú que vayas intentando conquistar Y vais 20 contra 20 Estaría guapísimo, cabrón Estaría, vamos Pero apoteósico Y lo puedes hacer de 5 contra 5 También si quieres, tío Que es la puta polla, cabrón Y luego ya no es eso Luego haces Unas OPRs Tipo Como si fuera batalla campal, ¿vale? De pre-made 20 contra 20 También te las sacas, tío Y las puedes Y no hace falta ni que pongas premios ni nada Simplemente Que lo puedes hacer en privado Y que lo puedas ¿Sabes? Que haya un observador Y que se pueda castear, tío Si este juego mola que flipas verlo, tío Mola verlo jugar Jugarlo y todo, tío Yo me paso horas viendo Vídeos de mejores jugadas y todo Me mola mogollón Así como me gusta hacerlos También me gusta verlos, tío Está guapísimo Las plays que te puedes hacer aquí Porque aquí Por mucho equipo que tengas Si no tienes manos Te comes un pollón, tío Es lo que hay Que puedes asediar en una ciudad Uy, pues que lo malo es que Ya sabes cómo van los FPS en una ciudad Qué lindo Si entramos en una ciudad a asediar Vamos, explota el juego seguro Mira si mola Que Acra hubiese para verlo Lo vieron 1400 personas El juego ahí estaba en mínimos Ya, cuando le defendimos Y le reparamos las dos puertas ¿No, Galindo? ¿Eh? ¿Te acuerdas? Que nos pusimos el gorrito ahí Y a repararle las puertas En la puta cara Y el Tórico ir radiándole el partido Qué grande aquel sábado, tío Menos mal que la parinta Me dejó venir a jugar aquel día Si no me lo hubiera perdido Sí, sí Cuando se acabó Sí, sí Reparamos Tú reparaste una Y yo reparé otra, tío La polla, chaval Pues ya os digo O sea, el juego tiene O sea Se le puede hacer mil cosas Que dé contenido de verdad Que nos guste a todos Porque por mucho que me digas Que eres el pelapapas mayor Que solo te gusta el PB Lo vas a acabar probando, tío Es que, a ver Entender una cosa Todos los de PvP players Que decís que sois PvP players Luego acabáis viendo cosas de PvP No os mintáis a vosotros mismos Ni nos mintáis a nosotros Es lo que hay, tío Lo vistoso es jugar PvP Lo vistoso no es estar viendo una mazmorra No, cabrón Para eso te vas al WoW O te vas al Al, ¿cómo se llama? Al Final Fantasy, tío Que tienen un PvE que te flipas, tío ¿Sabes? Y con muchísimas mecánicas Súper guapo Es que no hay más, tío Es que no sé qué más queréis que os diga Para convenceros El juego lo que mola es lo que tiene Que es la polla, tío O sea, la jugabilidad que tiene es O tienes manos O te comes un mojón Ya está, tío Y luego que tácticamente No se está aprovechando para nada O sea, este juego Lo pones O sea, le fomentas el PvP outdoor Y el PvP outdoor Ya lo visteis todos En los frames lo que más molaba Lo que todo el mundo decía Que era la puta polla Era eso, tío El puto PvP outdoor, tío Que todo el mundo estaba Joder, qué guapo Que nos vamos a hacer Y cogemos estos ¿Qué hacen ahora? Nada Nada Estar pelando papas No, yo voy a PvE Sí, porque quiero farmear Ah, muy bien Pues nada Ya todo lo que hace menos de un mes Nos molaba a todos Ahora de pronto solo nos mola A los mismos que nos molaba Antes de los fresh Muy bien Muy clásico Porque como no te recompensan en nada Pues no vale la pena Ya está El tema del PvE es que solo es para verlo una vez Sí, más o menos es eso, Glythe Nosotros hacemos PvE Y sabemos hacer PvE Y se nos da bien hacer PvE Pero se hace simplemente por un objetivo ¿Vale? ¿Que cuál es? Pues Conseguir los umbras O equipo Para poder hacer PvP Ya que la finalidad del juego Vale, la finalidad El sumum del juego Es esto, chicos Conquistar ¿Vale? Conquistar Defender Conquistar Defender Conquistar Defender Y eso es PvP No PvE Si no lo queréis ver Pues Destapad los ojos Pero eso es como lo de Estos tres territorios de aquí Se llevan pidiendo desde el día 2 Que salió el juego ¿Vale? Que sea PvP obligatorio ¿Vale? Pues no sabemos por qué razón Un directivo de los de Amazon Se negaba rotundamente Que no, que eso No podía ser obligatorio Porque si no luego los PvE players Cabrón Pero mira cuántos territorios Tienes para hacer PvE Mira, mira Mira ¿Ves todos estos territorios? Pues estos territorios Para los PvE players Todo para ellos Pero estos déjame los PvP Cabrón Y así ¿Quieres ir a coger recursos? PvP ¿Quieres hacer gritas aquí? PvP Claro, cabrón Ganamos todos ¿Pero qué haces tú Hablando de PvP Pelapapas? Mito La última vez que fuiste tú Una guerra Aún había de Shing En las guerras y todo Imagínate Puto pollo este Yo el PvE Lo saco Para mejorar mi equipo O sacar dinero Pero no me pongo a farmar Porque si ya Pues Lo mismo Galindo Si es lo lógico Tío Joder Tú imagínate Que yo me subí en el main En su día Galindo Me subí todo al 200 Conseguí todos los trofeos Toda la ropa Porque me aburría tanto Que no había otra cosa Que hacer en el juego Pero es que ahora No pienso hacerlo otra vez Me niego a hacerlo En los frames también Estáis jodidos ¿Qué quieres? Que me pegue un tiro O algo ¿Sabes? Si ya soy rubio Y tengo dos neuronas Y ya me chispe de vez en cuando Si hago eso Quedo tonto perdido Quedo como mito Más o menos Media neurona Luego a ver que hago